Para quienes están pendientes de la política argentina y están agotados ya esperando los resultados finales, el escrutinio sigue avanzando pero todavía no terminó, están en el 90% y que vienen dando hasta ahora estos parciales de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias que se cumplieron ayer, que viene dando en cuanto a la carrera entre los partidos y sobre todo entre las principales figuras. Bueno, a esta altura de la mañana, Daniel Sciol y el kirchnerismo tienen el 38% de los votos. Mientras tanto, la coalición Cambiemos, que encabeza Mauricio Macri, está en el 30,4% y la de Sergio Massa, 20,5%. Seguimos en esta mesa del lunes 10 de agosto. Seguimos con Pepe Concalve, Sovenir Sartú, Felipe Esquipani y Juan Gavito. El Plenario Nacional del Frente Amplio aceptó el sábado la renuncia de Mónica Xavier al cargo de presidenta de esa fuerza política. La resolución se tomó por mayoría, 86 votos a favor y 59 en contra. La renuncia de Xavier fue aceptada por, ¿qué sectores? El MPP, el Partido Comunista, la Lista 711, la CAP-L y además las bases de Montevideo y Canelones. ¿Quiénes la rechazaron? El Frente Liber Sereña, el Partido Socialista, la Vertiente Artiguista y Casa Grande, que encabeza Constanza Moreira. ¿Cuál era el nudo de esa controversia? Si Mónica Xavier podía continuar como presidenta del Frente Amplio siendo al mismo tiempo senadora, cargo que había asumido en febrero pasado porque fue electa por el Partido Socialista para ocupar un escaño en la Cámara Alta. La cosa se puso difícil. El debate dentro del Frente Amplio ha estado espeso luego de esta resolución del sábado. Los cruces entre un bloque y el otro han alcanzado algunos ribetes incluso llamativos. Pepi, ¿cómo has visto tú esta situación? Bueno, no esperé que se fuera a volver a plantear tan rápidamente esto. Es un asunto pendiente hace un par de años ya, esta cuestión de lo que, si correspondía o no, que ocupara un cargo, se mantuviera, digamos, como senadora. Hubo como varias instancias desde aquel plenario en el que se definió que no era compatible. Bueno, soy de las que apoyé antes de que existiera Casa Grande y existiera un movimiento que ella se pudiera mantener en las dos funciones. Me parecía muy importante que hubiera una presidenta del Frente que hubiera llegado por votación directa, abierta. Pero había habido un acuerdo político antes de esas elecciones dentro del Frente Amplio, un acuerdo en el que se señalaba que el cargo debía ser ejercido de manera full time, ¿no? Exacto. A tiempo completo. Bueno, cambian, digamos, los tiempos también y cambian muchas veces las condiciones. Yo creo que fue una muy buena presidenta que tuvo una tarea más que importante con lo que significó, digamos, obtener el tercer gobierno. Y en esta dinámica del poder, evidentemente, acá el punto es recuperar un espacio perdido. Y bueno... ¿Quién recupera un espacio perdido? Y bueno, lo que se está tratando, digamos, de forzar es que no existan, digamos, no se acumule, digamos, el poder en torno al Partido Socialista. Y bueno, esa es como la discusión, digamos, que había ya previo. ¿Para ti ese es el motivo de fondo? En parte, digo, sí. Hay un tema de repartir o de tratar de que no quede todo en las mismas manos. Un socialista presidente de la República, un socialista intendente de Montevideo, no podía ser además una socialista presidente del Frente Amplio. ¿Esa es tu lectura? En parte hay algo así. Sí, pero previamente a eso no había un intendente ni había un presidente. Ya estaba, esa tensión estaba planteada de antes. Desde el MPP se argumenta que hubo varias prórrogas ya, ¿no? Que en realidad, digamos, se venía trabajando en busca de una alternativa. Estaban en eso desde febrero. Y que si Mónica Xavier hubiese dejado su banca en el Senado, los grupos que ahora el sábado votaron a favor de su alejamiento habrían estado de acuerdo en mantenerla, que siguiera ella en la transición hacia las nuevas elecciones. En realidad el periodo es muy corto, ¿no? O sea, este es un gesto más que nada para marcar algo. Pero el periodo que queda de aquí a las elecciones tampoco es de un año, es menos de un año. O sea, en realidad, en la práctica, me parece que es más una cuestión de marcar que otra cosa. Bueno, ir. Yo creo que es ostensible que dentro del Frente Amplio hay una lucha de poder entre... que en este momento se manifiesta entre dos bloques, ¿no? Que son de alguna manera, para decirlo en grueso, el mujiquismo y sus aliados. Y el grupo que lidera... Y te diría el resto. El resto, el vasquismo, de alguna forma. Y es que están en puja desde hace rato. Y bueno, sí, efectivamente, si el vasquismo ocupa la presidencia y la intendencia de Montevideo, lo iban a cobrar por algún lado. Y creo que señales de esa lucha, por ejemplo, la designación del gabinete de Daniel Martínez fue clarísima. Y creo que eso fue una... Es decir, creo que tiene una directa relación con esto, ¿no? Tú decís que, Daniel Martínez, al no incorporar representantes del MPP en su gabinete... Y alguno empujó a esta respuesta. Y claro, alguna réplica iba a traer. Eso era obvio, ¿no? Y esto traerá a su vez otras. Ahora, me parece que lo central de esto es que cuando los partidos empiezan a discutir con reglamento en mano es porque están en crisis. Es porque, de alguna manera, el proyecto común se agotó o no está funcionando como elemento de unión. Es decir, yo siempre he visto toda organización humana que empieza a discutir sobre reglamentos y a decir que no porque no se cumplió el artículo tal del estatuto... Porque los consensos no llegan. Es porque, es claro, porque cuando realmente la causa común es motivadora, todas esas cosas se superan fácilmente. Esto es cuando hay un agotamiento del objetivo, es cuando los problemas organizativos e institucionales se empiezan a poner a la vista. ¿En ese punto coincidís con el reclamo que viene del lado, por ejemplo, del Frente Libre Seren y en cuanto a que aquí había que buscar una salida de consenso y no imponer mayorías? No, yo lo que estoy diciendo es que lo resuelvan como lo resuelvan. La existencia del problema indica un agotamiento, algo mucho más complejo que es el agotamiento del proyecto en común. Ahora, hoy en la República habla Mujica, el expresidente Mujica. Él le quita dramatismo a todo esto. Dice, no, 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 que no me vengan a poner drama los que llegaron ante ayer. Ay, qué horrible, qué espantoso, estamos divididos. Entonces, cuando renunció Seren y asumió Tabaré, también estábamos divididos. Sí, pero yo no llegué ante ayer. Te diría que llegué ante que él. Y segunda, este... No, pero de algún modo, Mujica va a algo que es real, ¿no? ¿Cuántas veces ha parecido que el Frente Amplio estaba en una situación interna terrible, que había riesgos de fractura, etcétera, y se recompone, ¿no? No, no, yo no estoy diciendo... Se puede recomponer 10.000 veces, porque el interés y el poder puede llevar a cohesionar lo que en realidad está partido. Pero no es ese el problema. A mí me parece que lo realmente grave es que hoy el Frente dejó de ser una esperanza o una cuestión, un proyecto de futuro visualizable. Y me parece que eso es lo que se está marcando. Es decir, queda la lucha por el poder, queda el ocupar los cargos, queda todo eso. Y el que está dentro no lo ve, porque generalmente el que está en la batalla está cegado por su lucha con el otro y no se da cuenta que en colectivo están perdiendo su rol en la sociedad uruguaya. ¿Otra visión es, Juan? A mí me parece verdaderamente esquizofrénico que la coalición de gobierno, que por un lado está dando señales para convencer a la población de que las cosas no están tan mal en lo económico, pero que hay que tomar medidas muy importantes como pactar con las cámaras empresariales los precios de los bienes de consumo básico. Plantear que hay un recorte al presupuesto y que no se pueden aumentar los salarios, ni públicos ni privados, en la medida en que los trabajadores quisieran. Por otro lado, hacer una conferencia de prensa para decir todo lo que se va a invertir desde el ámbito del Estado para promover emprendimientos y fuentes de trabajo. Y el Frente, que tiene ese problema de comunicación y problema real de gestión, que es el que verdaderamente nos interesaría a todos los uruguayos, y me incluyo aunque no haya votado este gobierno, se embarca en una cuestión interna que realmente yo la considero muy menor. Es como cuando los partidos en general, incluyo a todos, empiezan a discutir las leyes electorales o las reglas de cómo van a ser electos ellos mismos. A nadie le interesa, salvo a ellos mismos. Entonces, es verdaderamente incomprensible. Lo único que en el fondo, y en esto coincido con la ENIR, yo creo que subyace una guerra sorda respecto de proyectos de futuro, pero no tanto proyectos electorales, sino proyectos de modelos sociales. Quiero creer que ya se han aceptado las reglas de juego democráticos, que el problema no está con el modelo político, aunque hay temas institucionales, tales como la independencia del Poder Judicial, que son muy serios. Pero hay quien no tiene claro y cree que todavía se puede hablar de un tipo de capitalismo y otro tipo de capitalismo, de las empresas recuperadas, de las empresas compañeras, y creo que está por ahí la cosa. Hay quien no termina de entender que hay experiencias que ya hay que dar vuelta a la página y aceptar la realidad que impera en el mundo. Y eso no ha ocurrido en todo el frente. Bueno, yo lo lamento por Mónica Xavier, a quien considero una dirigente política realmente muy seria y me parece indigna su salida por la ventana. Más cuando Mónica Xavier fue electa por el voto directo de los Frente Amplistas. Si bien no fue una elección interna con una participación muy alta, casi 70.000 Frente Amplistas la votaron y la termina, de alguna manera, echando por la puerta del costado una estructura que responde a otro tiempo del país y a otro tiempo del Frente Amplio. Ese es uno de los andaribeles que deberíamos analizar. La estructura actual del Frente Amplio, la representación que tienen las bases, ¿representan a alguien? Yo diría que allí hay un tema del propio funcionamiento democrático del Frente Amplio. Esto lo han dicho desde el asterismo que han venido reclamando a llornar el funcionamiento del Frente Amplio. Pasó con Daniel Martínez, una minoría representativa, a su vez, de los grupos del MPP, del Partido Comunista, a quien responden las bases, terminan, de alguna manera, desconociendo la opinión mayoritaria del Frente Amplista, que quería Daniel Martínez, por ejemplo, en el 2010 a la Intendencia y terminó imponiendo a Ana Oliveira. Yo creo interpretar que ahora pasa lo mismo, que en general los Frente Amplistas están contentos con la gestión de Mónica Javier, pretendían la continuidad de Mónica Javier, pero una minoría que domina la interna del Frente Amplio termina imponiéndose ante las decisiones de la mayoría. Este es un nivel de análisis. Hay otro nivel de análisis que tiene su relación, que tiene su correlato con lo que es el propio gobierno. Y estamos claramente ante un gobierno en disputa, pese a que desde todos lados se pretenda relativizar, esa realidad. Pero es evidente que desde que empezamos con el gobierno de Vázquez hemos tenido un enfrentamiento que jamás había existido con la intensidad que lo vemos en el Frente Amplio. Esteban Valenti, Apesteguía, dirigentes importantes del Frente Libre Sereña han hablado de golpe de Estado. Las marchas y las contramarchas en la gestión de gobierno, que ante la arena sí, que ante la arena no. El paro general se lo atribuyen al grupo de los ocho. Después lo que son las negociaciones salariales, hay ataques hacia Storys por tener esa visión quizás económica tan prudente. En fin, hay una cuestión que a mi entender es la más preocupante porque esta interna del Frente Amplio está repercutiendo en la gestión de gobierno y la gestión de gobierno repercute en las decisiones que se toman que afectan la vida de los ciudadanos. de la vida de los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.